Miren lo que le manda Dios Bueno, hemos traído una sorpresa a Don Erga Los invito a que puedan ver todo el video Para que ustedes se den cuenta Y estos videos de ayuda Hoy se van a llamar Bendice para que tú puedas ser bendecido Acompáñenos a ver el video ¿Y tu papá? Venga Buenas, disculpe que estoy lavando Ah, ok Buenas, Dios les bendiga Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, disculpe que estoy lavando ahorita Por eso estoy así ahorita No, no se preocupe Buenas, Dios les diga Es domingo Sí, es domingo Este es tu casa Dios les bendiga, muchas gracias Venga, venga a ayudarnos Venga Kevin, vení a ayudarle Cuando ayudarle a él Bueno, y hasta yo voy a ayudar ahí Porque pesa Porque pesa A Don Erga Para que se pueda defender Amén Sí, claro que sí, gracias a Dios Miren lo que le manda Dios Amén Qué bonito, qué bonito, qué bonito, es maravilloso Gracias a Dios Acercátelo Qué le puede decir a la persona que le manda Ay, que esta es la mayor bendición que he recibido Y que con este carretoncito voy a sacar más adelante a mis hijos Y que verdaderamente pues que para la persona que de buen corazón ha hecho esta gran obra Que Dios le va a bendecir, le va a multiplicar grandemente Mire, qué bonita, qué plancha más linda Qué bonito, mire Mire, qué belleza Esto se lo mandan dos Dos matrimonios de Estados Unidos Ah, bueno Uno es un pastor y su esposa Y otro son unos grandes amigos míos como mi familia Yo les compré su pasto y ellos se los mandan Pero si quieren que le digamos nombre Muchas gracias Lo que usted puede hacer es orar por ellos Orar, cómo no Y óreme mucho por uno de ellos Que yo debo de verlo pronto manejando sus trocas Amén Que sea esa la recompensa que Dios me le dé Sí Está bonito porque los otros Son muy felices Miren, para poner los depósitos de Estados Unidos Qué bonito Bien preparado Y eso es para guardar los panes Para guardar los panes Los panes o para guardar la... Sí, ellos Amaya, Alicia Mira, vamos a grabar Sí Qué belleza Le vamos a dar vuelta Como ellos enviaron Un dinero para mandárselo a hacer Ah, bueno Sí Esto sobró Para que usted llene Su tambo de gas Cómo no Muchas gracias Y lo que sobró también Se le compró el tambo Que viene el gas Sí Aquí me están dando para comprar el gas Ajá, para comprar el gas Ya me dieron el tambo Permítame, permítame 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 Para que ellos vean que entregamos Sí Todo ¿Verdad? ¿Qué bendición más lindo? Que Dios sabe y siga orando por él Amén Y aquí para que comience a comprar Su juguetón Su salchichas Su carnita Su pan Y sus aderezos Muchas gracias Para que comience ¿Verdad? Sí, amén Y siga confiando en Dios Porque Dios hace proezas Para él no hay nada imposible Y lo mejor es que Dios nos trae Sí Y es livianito Es livianito Es liviano Es práctico Es bonito para hacer aquí Para que todo también Lo que se puede hacer es Taco Me están pidiendo Y aquí está perfecto para el taco Porque aquí hay donde guardar Mira, don Samuel Mira, aquí es especial Para guardar las carnes y todo Bien higiénico Miren Aquí puede ser papas fritas Papas fritas, sí Sí, usted puede vender así El plato de la torta O puede hacer la hamburguesa Y venderles también las papas fritas O los hot dogs O puede hacer el hot dog Miren Y también aquí les puede vender Las papas fritas Y tiene para que usted aproveche Aquí tengo para comprar aceite Tengo aceite ahí también Y usted va a comprar Vaya, miren Él es una persona que es mi familia Él se ofreció para En su vehículo Ya sabes Si cualquier cosa No es necesario Muchas gracias Siempre estamos ahí En la barba ¿Esto es tu cuerpo? El cuerpo El cuerpo Mira ahí El chiquitín Mira el corazón Pero es que me dejamos tortas ¿No? Dígale tortas ahí ¿Cuántas va a querer? ¿Va a querer tortas? Dígale Ah, espera Va a encender el juego Eso Ya está encendiendo el niño Ya encendió Va, ya estuvo mi amor Mira aquí Para poner la carne Mira, vamos Bien bonito Este, si gusta Quiere pasar adelante Un ratito a la casa Sí, para que la niña Les haga una notita De agradecimiento Para que vean Que le entregamos Y ellos quieren Que le pongan Tonto Dime Que la carne Sigue Sigue Que la carne Sigue el programa se va a llamar en los vídeos este segmento se va a llamar bendice para ser bendecido porque dios no se queda con las manos vacías de las personas que donan que ayudan a los necesitados así que sigan compartiendo los vídeos coméntenos y si tú puedes ayudar no dudes en brindar las ayudas así que sigamos apoyando este realmente quiero darle gracias a dios primeramente por este gran nuestra gran bendición que hemos recibido en este día por una sorpresa la bendición y también quiero de esta manera hacer llegar a aquellas personas de buen corazón que también hay personas que así como yo están todavía con necesidades a veces más más fuertes que la mía y yo los invito a que verdaderamente este si tienen la oportunidad de poderles ayudar que ayuden que ayuden a esas personas que que tienen tantas necesidades de poder salir adelante para poder sustanar esos alimentos que a veces no hacen falta en el hogar y este de alguna forma u otra quiero que sepan que todas las personas que nos ayudan y que van a ayudar a otras personas porque esto tenga los confes y creo que quiero que sepan que esto va a ser una gran realidad con este vídeo que están viendo dios lo estoy poniendo en las manos de dios para que dios toque sus corazones y puedan ayudarles con mucho amor a otras personas que dios les bendiga grandemente y que sean muy bendecidos amén quiero agradecer a la tía ruby que ayudó en la gestión de este carretón